En este vídeo, voy a mostrarte cómo puedes usar CapCut en TikTok. Ok, al final de este vídeo, sabrás exactamente qué es CapCut en TikTok y cómo puedes usarlo para publicar buenos vídeos en TikTok. Muy bien, acabo de buscar CapCut en la barra de búsqueda de TikTok para obtener los resultados de todos los vídeos que utilizan la plantilla CapCut. Así que voy a tocar en uno de ellos en este momento y se puede ver aquí dice CapCut. Pruebe esta plantilla. Lo que esto te permitirá hacer es usar este vídeo, combinarlo con uno de tus propios vídeos que hayas pregrabado y luego crear un vídeo único en TikTok. Así que lo que tienes que hacer primero antes de hacer esto es tener un vídeo listo que desea utilizar en conjunción con este vídeo específico. Así que lo que tienes que hacer es tocar en CapCut, probar esta plantilla. Y ahora necesitas obviamente tener CapCut instalado en tu teléfono, porque puedes ver que dice usar plantilla en CapCut. Así que se abrirá la aplicación CapCut una vez que toquen eso. Así que si hago eso, puedes ver aquí la plantilla. Y lo que tienes que hacer ahora es tocar en usar plantilla justo en la parte inferior, en la esquina derecha. Toca en usar plantilla y ahora tienes que seleccionar el vídeo que has pregrabado para poder combinarlo con esa plantilla de vídeo. Así que voy a tocar en uno de mis vídeos. Obviamente esto no va a parecer perfecto porque es solo un vídeo de grabación de pantalla al azar. Pero he tocado en vista previa y ahora se puede ver aquí. Está tomando ese vídeo de TikTok y combinándolo con mi propio vídeo que he pregrabado. Así que puedes ver que fusiona los dos. Así que lo que puedes hacer ahora, si quieres editar tu propio vídeo, el primero de TikTok está bloqueado. No puedes editar ese, pero toca en el segundo. Así que puedes ver que uno está bloqueado. Si toco en editar en la segunda plantilla, puedes ver que puedes reemplazarla, recortarla, cambiar el volumen. Así que solo tienes que editar esos ajustes o si desea editarlos. Y entonces usted puede tocar en el botón de exportación en la esquina superior derecha. Y esto exportará sin la marca de agua. Así que puedes exportar ese vídeo y subirlo a TikTok o donde quieras subirlo. Puede ser Instagram, Facebook, donde sea. Eso es todo lo que tienes que hacer. Así que si este vídeo te ayuda, deja un like en este vídeo y nos vemos en el próximo.